¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...de la ley orgánica del poder legislativo, que son a las diputadas y diputados a guardar orden, respeto y compostura durante esta sesión. Presidenta Diputada Laura Estrada Mauro. Coordinador Diputado Alejandro Alvarez Sáenz. Coordinador Diputado Víctor Raúl López. Coordinadora Diputada Antoña Natividad.